La Asamblea Comunitaria en la Agencia Municipal de San Francisco, Coatlán, fue disuelta balazos por el presidente municipal de San Pablo, Coatlán, Abraham López Martínez, y un grupo de pistoleros que no soportó una serie de reclamos por presuntos actos de corrupción. Cinco personas resultaron heridas de bala y otras siete por golpes. A dos de ellas se reporta graves. La tarde del miércoles en esa población se abordaron temas relacionados con la obra pública. El edil de San Pablo, Coatlán, iba acompañado de su síndico municipal y unas 20 personas. El pueblo de San Francisco les recriminó el intentar justificar una inversión de 50 millones de pesos cuando solamente construyeron dos aulas con valor de casi medio millón, lo que desató un altercado a golpes y después la balacera. Este es el testimonio de un habitante de San Francisco, Coatlán. Estamos preocupados porque el presidente Abraham López siempre anda armado y amenazando a la gente para que no diga nada por lo que está haciendo. Ayer él y sus guaruras balacieron a la gente porque le estábamos preguntando del dinero que según dice que se ha gastado en obras, pero no hay nada. Se enojó y le pegó varias personas que habían ahí. Luego les dispararon. Había muchos niños, viejitos, señoras, señoras embarazadas. Tenemos miedo de que nos haga algo. Ojalá el gobierno pueda hacer algo. El auxilio tardó en llegar y más en poder salir con los heridos, pues el pueblo retuvo durante varios minutos las ambulancias. Israel Ramiro Martínez presenta una herida de bala en la cabeza, mientras que la menor Alicia Bautista Santos fue herida en el pie derecho. Otras siete personas se reportaron heridas por golpes. Con información de MBM Televisión.